Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. Para quien sea nuevo por aquí me presento, mi nombre es María y os estaré dejando por aquí mis redes sociales por si queréis ir a echarle un vistacillo a todo lo que subo. En el día de hoy os traigo un vídeo de novedades de Mercadona, son 5 productos que he descubierto nuevos a día de hoy, vale, quizás la gente ya lo conozca, pero para mí son nuevos y quiero compartirlo con vosotros. Son cosas de limpieza, de cosas de casa y tenemos dos cositas para comer. Así que no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Antes de nada os tengo que decir que estos productos los he comprado por la web de Mercadona, que si no lo conocéis os estaré dejando aquí un clip para que lo veáis. Es una web súper, súper buena, súper optimizada, está genial, es un gustazo comprar por ahí. Si no lo conocéis ya os digo, pasaros, chafardear, porque si os gusta se acabó ir al supermercado, que realmente a mí me da una pereza tremenda. Como os he dicho os traigo dos cosas de limpieza, dos cosas de comer y otra que me ha parecido curiosa, si no rara, ¿vale? Voy a empezar por las cosas de limpieza. Lo primero que os quiero enseñar son estas gamuzas de aquí para atrapar el polvo con la mopa. Vienen 30 unidades, creo que valen un euro y pico, no lo sé. Pero vamos, yo de momento, bueno, para ver si se rompió, ¿vale? He utilizado tres o cuatro, no he utilizado más. Sí que es verdad que atrapa muy bien el polvo. Nosotros vivimos en un piso súper alto, que no tenemos nada alrededor de edificado y claro, todo pues entra para casa, que da gusto, el suelo como está. Entonces esto es una, bueno, una alternativa muy buena. Sinceramente para la mopa que yo tengo, esto le queda pequeño. Supongo que se tendrá que comprar una mopa que vendan ahí específicamente. Pero bueno, ponemos dos y creo que atrapa muy bien todo lo que es el polvo, pelusillas, etc. Son estos de aquí, ya os digo, estas las tengo ahí en el armario porque se me rompió el paquete. Pero bueno, son estos de aquí por si os interesa. Sinceramente, del uno al diez, de momento, no he probado poco, pero de momento le doy un seis. Tampoco le doy mucho porque tampoco he tenido tiempo de probarlo al cien por cien. Pero bueno, son estas de aquí. El siguiente de limpieza son estas toallitas de aquí para el suelo. Dice que da el efecto como que fregaras. Bueno, no lo sé. Son también para poner en la mopa, eso es para atrapar el polvo y esto es como si lo fregaras. No sé. No sé hasta qué punto servirá, no lo sé. Mirad en las fotos de aquí, lo veis que pone, bueno, es como si fregaras. Si realmente funciona, oye, perfecto. Si no, es una pérdida total. Es el paquete así como si fueran unas toallitas normales o de bebé o de lavabo o no sé. Tienen este abre fácil aquí, ¿vale? No lo se ha abierto todavía. Y bueno, voy a verlos con vosotros para ver qué tal, ¿vale? Los acabo de abrir para que lo veáis. Bueno, la toallita es tal que así. Está súper húmeda, eso sí que hay que decirlo. Y creo que esto pues funcionará bastante bien, lo sé. Lo probaré ya que he abierto una. Lo probaré. Esto también valía, no llegaba a los dos euros. Y creo que, bueno, para no estar siempre con el cubo de la fregona y todo, puede ser que sea incluso útil. Oler huele súper bien. Pero, bueno, ya os digo, no lo utilizo. Yo creo, viéndolo así, que en mi mopa esto le va a quedar súper pequeño. Pero bueno, lo probaré y ya os diré. Pero si este producto en realidad sirve, se acabó fregar. O sea, se acabó. Antes de pasar con las cositas de comida, os voy a enseñar una cosa que me ha llamado bastante la curiosidad. No sé cómo se utiliza, porque lo compré el otro día y todavía pues no me ha dado tiempo de utilizarlo. Pero son estos de aquí. Son unas bolsas para hacer cubitos de hielo. Flipante, o sea, alucinante nosotros. Desde hace un tiempo para aquí no compramos bolsas de hielo normales de toda la vida. No, porque llevan de todo menos hielo, al fin y al cabo. Entonces lo hacemos nosotros. Bueno, ya os contaré en un vídeo si queréis cómo lo hacemos. Pero, bueno, pues vimos esto en Mercadona y dijimos, oye, ¿por qué no? Pone que lleva 20 bolsas, ¿vale? Para hacer 380 cubitos de hielo. No sé cómo debe ser. Vamos a abrirlo. La cajita viene tal que así y viene en un rollito así las bolsas. Viene así. Ah, vale, mirad. Por ejemplo, una bolsa es esto y aquí vienen como redonditas para tú poner el agua y supongo que esto lo metes en el congelador. Y luego cuando ya esté si quieras el hielo, le abres la bolsita y tienes hielo. Pero, oye, pues no sé hasta qué punto esto es buena idea. No sé, lo probaré y ya os diré. Si queréis que haga un vídeo con el resultado de la prueba de esto que estoy dando, darle un montón de likes a este vídeo, dejármelo en comentarios y entonces vendrá la segunda parte. Pero dejármelo aquí en comentarios, por fin. No lo había visto nunca o al menos no me he fijado y bueno, con tal de que es que si os enterarais o muchos ya sabréis lo que llevan los hielos, no beberíamos nada. Por último os voy a enseñar dos cosas de comida. Lo primero es, lo encontramos en la sección de lácteos y es esto de aquí. Y se llama kefir, es natural, en sabor natural, sabor suave, creo que es como un yogur como bebido, no lo sé. Esto lo cogió Uli, no lo sé. Voy a buscar por internet qué es el kefir porque no lo sé. He buscado aquí en Google lo que es kefir y pone que es un producto lácteo parecido al yogur líquido fermentado a través de la acción de un conjunto de levadura. Y bacterias, también recibe este nombre los gránulos o nódulos utilizados para su producción. Muy partidaria de probar cosas nuevas, me da bastante cosilla. Los yogures así en mí no me gustan, no son muy de comer yogures, no, lo siento, ni leche, simplemente para que os hagáis una idea, tomo un vaso de leche por la mañana y es con café, imaginaros. Pero bueno, esto dijeron que estaba bueno, lo vamos a probar. No sé, ya os diré, ya me grabaré probando todo esto. Pero vamos, a mí la descripción que hay aquí, pues como que me da un poco de yuyum. Pero que a lo mejor os digo, pues está buenísimo y es naturalísimo, no lo sé. Lo último que os quiero enseñar, que esto me llama muchísimo la atención y no sé cómo se hace, no sé cómo se cocina, no sé cómo se come, no lo sé. Pero es esto de aquí, es soja texturizada flipante. O sea, no sé cómo se cocina, pero tiene una pinta que, bueno, entre comida de perro me parecía al principio, no sé, cereales, no lo sé. No sé, no sé ni cómo se... modo de uso. Mira, pone, cubrir con agua y dejar a remojo 20 minutos aproximadamente. Utilícela como sustitutivo de la carne en hamburguesas, guisos, salsas, sofritos, sopa y salteados. Bueno, supongo que esto es, lo hidratas, como así decirlo, ¿no? Porque se tiene que poner en agua y luego te sirve como si fuera la picadilla para unos macarrones o para, bueno, una salsa carbonara o lo que queráis. Bueno, no sé hasta qué punto me va a gustar esto. Yo soy muy de carne, soy muy de donde hay chicha, hay chicha, pero bueno, no sé. Esto tiene... es curioso, más que nada, no sé. Esto también era barato, creo que no llegaba a los 3 euros, me parece, no lo sé. Vienen 250 gramos, bueno, no viene mucho tampoco, pero bueno, ya os diré a ver qué tal. Esto pone fuente de fibra, lleva bajo en sal, ¿qué más? Proteína, no lleva azúcares añadidos. Bueno, ya os diré, no sé, es esto. Es aquí el vídeo de hoy. Ya os digo, dejadme en comentarios, por favor, si queréis que hagamos la segunda parte una vez ya probados todos estos productos, porque la verdad tienen buena pinta y son curiosos. Eso sí, darle muchísimos likes, así yo sé que os ha gustado y queréis segunda parte. Y no os olvidéis de suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo, que es gratis, ¿vale? Y a mí me hacéis un súper favor. Y también dejarme en comentarios qué productos de Mercadona he de probar, que para vosotros sean nuevos y se hayan encantado. Así que no me enrollo más, que os dejo, que tengáis feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!